Pones la mano y te lo llevas, papá. La gente que está echando pa'lante, que no se ha quitado, que perdieron su trabajo y se está reinventando, le estamos dando la oportunidad aquí en Puerto Rico Gana. Y este es el caso de Glitter Delicious by Chris. Cristina, quien fue auxiliar de farmacia, de profesión, pero debido a la pandemia, tuvo que reinventarse al mundo de la repostería, ya que tiene un bebé de nueve meses, al cual debe sacar adelante. Realiza bizcochos para toda ocasión y postres, tales como tres leches de diferentes sabores. La pueden conseguir, mira, en la página de Facebook e Instagram, que está ahí en pantalla. Está ahí en pantalla, el número de teléfono es 939-213-9265. para ordenar su pedido. Adiós, Tatín, también. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya rápido. Este es Puerto Rico Gana. Vengo ya, vengo rápido. Se va a la planta ahora, así que comienza a llamar. 3-6-4-1-21-7-8.